El animalito de hoy es muy chiquitín, pero solo de tamaño, porque su importancia no puede ser más grande. Mirad, es una cría de lemur de vientre rojo que acaba de nacer en el Biopark de Valencia. Enseguida os vamos a enseñar las imágenes, pero desde luego también os tenemos que contar otras más cosas de lo que ha pasado durante esta jornada. No sé si podemos ver estas imágenes de nuestro lemur que ha nacido hoy en el Biopark de Valencia. Desde luego es una imagen llamativa de las últimas horas, un precioso ejemplar de gran esperanza y que está dentro de la lista roja de especies amenazadas. Así que imaginaos la buena noticia. Desde aquí le decimos ¡Feliz vida pequeña!